¡Buenos días! ¿Así que te has pasado a ver a tu viejo antes de ir a clase, eh? ¡Anda, amiguito! ¡Cuánto tiempo sin verte por aquí! ¡Buenos días! ¡Fuera de mi camino, estúpidas serpientes de túnel! Yo te enseñaré lo que es una serpiente de túnel de verdad, Amata. ¡Dios, Bats! ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Qué vas a hacer, Amata? ¿Se cree que es mejor que nosotros? ¿Ir corriendo a chivarse a tu papá y...? ¿Te crees especial porque tu padre sea el supervisor? Vamos al almacén, Amata. Te lo pasarás bien. ¡Socorro! ¿Sí? ¿Qué quieres? Simplemente la banda más mala del refugio 101. Como si no lo supieras. Mandamos en este refugio y lo que decimos va a misa. Más te vale mantenerte al margen si sabes lo que te conviene. No es asunto tuyo. Vete de aquí antes de que te pase nada. Si te metes con las serpientes de túnel, ya sabes a lo que te expones, ¿entendido? Quizá tengas razón. Podemos ocuparnos de ella más tarde. Venga, serpientes de túnel. Esta guarra no merece nuestro tiempo. Como tú digas, Batch, tú eres el jefe. Las serpientes de túnel al poder. Gracias por deshacerte de ellos, menudos gilipollas. No sé por qué no me dejan en paz. Supongo que es simplemente porque mi padre es el supervisor. Bueno, lo has conseguido. ¿A punto para la GOAT? Confía en mí. No es para tanto. Es algo por lo que todo el mundo tiene que pasar. No me cabe duda. Sobre todo porque son preguntas con varias opciones, sin ninguna respuesta incorrecta. Empezaremos en cuanto todo el mundo esté sentado. Buena suerte. Hola. Bueno, ahora que todo el mundo ha conseguido encontrar la clase, por fin podemos empezar. ¿Sí? No se puede hablar ni mirar a los demás. Sí, yo estoy hablando contigo. Claro, señor Brotch. Salvo que alguien más tenga un comentario perspicaz, empecemos. Pregunta 1. Se te acerca un científico del refugio frenético gritando, voy a poner mi armonizador de cuantum en tu cámara de resonancia fotónica. ¿Cuál es tu respuesta? Pregunta 2. Trabajando como interno en la clínica, un paciente con una extraña infección en el pie cruza la puerta. La infección se expande a un ritmo alarmante, pero el doctor ha salido un rato. ¿Qué haces? Pregunta 3. Descubres a un joven perdido en los niveles inferiores del refugio. Tiene hambre y está asustado, pero también parece haber robado algo. ¿Qué haces? Pregunta 4. Enhorabuena. Has creado uno de los equipos de béisbol del Refugio 101. ¿Qué posición prefieres? Pregunta 5. Tu abuela te invita a tomar el té, pero te quedas de piedra cuando te da una pistola y te ordena que mates a otro residente del refugio. ¿Qué haces? Pregunta 6. El anciano señor Abernazi se ha encerrado de nuevo en sus aposentos y te han ordenado que lo saques. ¿Cómo reaccionas? Pregunta 7. ¡Oh no! Has estado expuesto a radiación y te ha salido una mano en la barriga a causa de la mutación. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Pregunta 8. Un residente del Refugio 101 tiene en su haber un cómic de Gronnack el Bárbaro, el número 1. Tú lo quieres. ¿Cuál es la mejor forma de hacerte con él? Pregunta 9. Decides que sería divertido gastarle una broma a tu padre. Entras en su baño privado sin que nadie te vea y... Pregunta 10. ¿Quién es, sin duda ninguna, la persona más importante del Refugio 101? ¿Él que nos protege de la dureza del yermo atómico y a quien se lo debemos todo, incluida la vida? ¡Soltad el lápiz, chicos! ¡Se acabó! Ha terminado la infame Goat. Seguro que la mayoría de vosotros cree que no ha sido para tanto. Y el resto, bueno, siempre hay vacantes en el departamento de mantenimiento. No olvidéis entregar las pruebas antes de iros. No creo que queráis saber lo que le pasa a la gente que suspende la Goat. Podéis tomaros el resto del día libre para celebrarlo o para rezar, según el caso. ¿Has acabado? Parece que la cafetería va a tener un nuevo cocinero. Esto lo diré solo una vez. No te pases con la mostaza extra de pepinillos. Escucha, yo también era así de repugnante a tu edad. No me tomé en serio el Goat y mira dónde he acabado. Entre tú y yo. Lo de esta prueba es un puro cachondeo. Si no te gustan los resultados, puedo hacer que tu Goat salga como te plazca. Avísame. Los mensajes. Vamos a confirmar. Las creases. Marlasa. Las creapas. Las creas de la desm petróle. Los mensajes. Las creas de lave. Las aceras. Las recetas de labuja. Las recetas de lave. Las recetas de lave. ¿Sabíais que la esperanza de vida media de un residente en un refugio bien mantenido es de 92,3 años? ¿No conoces un sitio mejor que mi clase para pasar el rato? Hola. Toma, espero haberlo hecho bien. No hay de qué preocuparse, señorita Almodóvar. Veamos. Muy bien. Hola. No tengo todo el día, Freddy. El supervisor está esperando los resultados. Largo de aquí. Luego hablaremos con tu amiguita. Os veré mañana con todo se consigue. Hasta un sobresaliente del señor Brauch. Ahora no tienes a papi para defender. Espácila y vuelve a los unos. ¿Qué vas a hacer? Igual de egoísta y rebelde. Escucha, tienes que tener presente. Yo no voy a vivir siempre. Venga, tienes que despertarte. Deja de decir chorradas. Esto es serio. Los hombres de mi padre te están buscando. Ya han matado a Jonas. Tienes que salir de aquí. Es tu padre. Ha abandonado el refugio. Mi padre cree que Jonas le ha ayudado a escapar. Así que ha ordenado a sus hombres que... Dios mío. Lo han matado. Le han pegado una y otra vez hasta matarlo. Sí. Menos mal que he llegado antes que ellos. Pero no podemos quedarnos aquí hablando. Tienes que irte. Parece que ya no. Pero... ¿De verdad me estás diciendo que no tenías ni idea de que tu padre se iba a ir? ¿No te dijo nada? Lo siento. Seguro que tenía sus razones. Puede que Jonas fuese a explicártelo todo. No importa. Puedo ayudarte a escapar. Tengo un plan. Escucha. Hay un túnel secreto que lleva directamente desde el despacho de mi padre hasta la salida. Para abrirlo, tendrás que hackear su ordenador. Usa estas llaves para entrar en su oficina. Así es como siempre entro yo. Ah, una cosa más. Le robé la pistola a mi padre. Espero que no la necesites, pero deberías llevártela por si acaso. Muy bien. Intentaré encontrarme contigo en la salida. Cuidado con los de seguridad. Buena suerte. Si puedo me... Encontraré contigo en la puerta... ¡Vamos! ¡Vamos!